El Espíritu Santo Cuando floreaban las rosas Llegó Gerardo del Norte A casarse con su novia Nadie pensó que en la iglesia Se complicarían las cosas La lluvia llegó del cielo El reloj daban las cuatro Pero la muerte rondaba Las calles de Guanajuato Con el ladrido de un perro Se oyó el maullido del gato Por el camino a la iglesia El gato los acechaba Pero al vestido más blanco Una bala lo ensuciaba Entre el altar y la puerta La novia se derrumbaba En los brazos de Gerardo Murió cuando la besaba El gato se fue pa'l monte La tumba quedó olvidada Y de Gerardo la gente Nunca volvió a saberlo Pero llegó el mes de mayo Cuando las rosas floreaban Se dirigió hacia la tumba Como si alguien lo llamara Como si la misma muerte De la mano lo llevara Como si tuviera prisa De reunirse con su amada El gato no era valiente Pero también la adoraban Y con sus ojos rayados Como Gerardo lloraba Entre la tumba y la fuente Sus pistolas disparaban El gato fue resbalando Y de la cruz se abrazaba Gerardo se fue arrastrando Hasta la tumba olvidada Los dos le llevaron flores Con tierra y sangre bañadas Los dos murieron en mayo Cuando las rosas floreaban